Tenemos que hacerle con mucho cariño Así, de esta manera Y así tiene que aprender No tiene que ser cariño Ay, no quiero salir Mami, te estoy defraudando Imaginad que Shkanshi, Mashikuna, Ayipunya Hoy me van a acompañar a hacer cuy De la forma más tradicional Como lo hacían nuestros abuelitos Como pisando La comasita del cuy Y sacando los ojitos Si es que no saben, quédense a ver Para este video Así que sin más que decir, vamos Este es el Yucatán Katich Pero primero tenemos que pedir un cuy A mi mami Venga Mami, dame un cuy Para asadir Andarse bien Con choclo, con papa, con arroz Con azúcar Mami, ¿cuándo no más comías cuy antes? Antes, comemos 20 cuy y no comimos ¿Pero siempre sabían comer o cuándo? Siempre hacen un caldo, hacen un asado con papa, con arroz o así comiendo ¿Pero no solo en fiesta sabías comer o siempre sabías comer mamá? No, no, no Si hambre, comemos un asado con caldo Hacen un asado con el asado con el asado con el asado con el asado Y pensé que esa sabía comer de vez en cuando Sembran de papa Sembran de papa Sembran de majeje Comen de cuy Comen de gallina Comen de rodrigo Y sancho Ganado Todo acabado Así que yo me voy a hacer almuerzo, mami, ¿no? Ya, anda, anda, anda ¿Y a qué cuy cojo? ¿Gara o no gara? Gara, coge nomás Ya, vamos a hacer el almuerzo Mi mami antes de que me vaya me dice que lleve la hierba para mi chancho Porque para navidad tiene que estar bien gordito Así que vamos a abrazarlo como si fuera nuestro novio Ya saben dónde aprendí a abrazar Y vamos Unos minutos más tarde Hemos llegado ya donde es nuestro cuchi hermoso, sabroso Cómate, hace gordito Bueno, ahora sí nos vamos a coger el cuy para hacernos un asado sabroso Vamos Estamos en la cuyera de mi mami Ahorita mi mami me dijo que coja un cuy gara Para los que no saben, es un cuy macho Así que vamos afuera, ese blanquito que está ahí Así que venga Producción Coja ahí Quieto, quieto, quieto Vamos a ver si es cuy gara Para ver si es gara Hay que aplastarle aquí Ay no, no sale su pilín Es hembra Si no sale su pilín es porque es hembra En este no Este no, lo siento Ahora, este sí es macho de hembra Salió su pilín Sí es macho Ay lo siento mucho Ay no, ya vamos Este va a ser nuestro Ay, no quiero ni ver No me veas, no me veas Ahora sí ya tenemos nuestro cuy Como pueden ver es un cuy gara Ahora sí vamos a poner un saquito Y vamos a hacer el siguiente proceso Mientras hacemos el siguiente paso Tenemos que ponerle un saquito Para que esté ahí Ay, que se escapa, ¿verdad? Ya, ahí le vamos a mantener Hasta hacer el siguiente paso Tenemos que llevar la leña Porque necesitamos calentar el agua Para... A nuestro cuy Así que acompáñenme Porque ya no hay más leña cerca de mi cama Nuestra leña tiene que ser así Pequeñita Para prender más rápido el fuego Y también para poder llevar más rápido Aquí tenemos así Le igualamos así Y ahí Y ahí sí le vamos jalando Ya tenemos nuestra leña Ahora sí vamos a poner en el jugón Y vamos a prender Para hacer hervir el agüita Ya saben Ya tenemos nuestro jugón listo Solo falta prender Pero antes vamos a llenar esto de agüita Para que hierva un poquito Y ahí sí para hacer el siguiente paso Vamos a poner agua Ahora sí ya está listo el agua Y vamos a poner y a prender el juego Bueno, ahorita sí vamos al siguiente paso Que es vamos a mandar a donde San Pedro Al cuicito Ustedes ya saben Bueno, les comento En sí la forma tradicional es Tomarle con cariño de aquí Y hacerle así Ya Para que su ojito pues Haga la yuk shishion Ya Así que tenemos que Que hacerle con mucho cariño Así Así De esta manera Y ahí sí Y cuando suena Ahí sí le hacemos la yuk shishion De su ñaui Para los que No saben por qué Hacemos de esta manera Es para que se conserve el sabor Y para que el agüita rojo del cuy No se No se haga bolitas Así tiene que aprender No tiene que ser cariño Ay, no quiero salir Mami, te estoy defraudando Ahora sí Nuestro cuicito ya está Con San Pedro Le hacemos de patitas Para que se conserve mucho mejor el sabor Y esté más sabroso Y se haga rojito Cuando le hagamos la estación Así que ahí le vamos a mantener De las patitas unos dos minutitos Hasta que todo su agüita roja salga El siguiente paso es darle Una ducha Un baño con agua caliente Al cuicito ya Para que luego esté bien limpiecito Así que esto le vamos a censurar Pero ustedes ya saben Ah, una recomendación Es que hay que poner el agua A unos 90 grados No tiene que hervir Porque si no ahí se hace la cocinación El cuy Primero la cabeza Siempre primero la cabeza Y haciendo así Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Ahora ya hemos dado Le hemos dado su bañito Y ya estamos quitando sus palitos Para que quede bien limpiecito Que se quede sin su ropa Para luego hacer el siguiente paso Todavía nos falta Nos vamos a demorar unos 15 minutos máximo Hay que quitarle todo su pelaje Vamos a darle otro baño Con agua fría A nuestro cuy Esto se hace para que esté más limpio De lo normal Ya hay que darle un enjuague bucal también Y también una enjuagada interna Ustedes ya sabrán de qué hablo Es que no puedo hablar con tantos datos Muy, muy específicos Ustedes ya saben Vamos a Escuchen Si ven Así tenemos que Mantenerlos bien, bien limpios Tenemos listo ya nuestro cuy Ahora sí Recuerden Importante Darle dos lavadas al cuy Externa e internamente Por favor Tienen que estar bien sabroso Ahora sí Vamos a preparar la sazón Para que el cuy Este sabroso Rico Vamos Estamos listos Para el siguiente paso Y tenemos aquí Ustedes se recordarán Nuestro querido aliño Bueno que viene completo Así que No somos manchornos Porque bueno Ni más va a decir que sí Que muela Todo el ajo Y todo ahí haga Pero entonces vamos a poner esto Más rápido Y vamos a dejar reposar Hasta venir traiendo los choclos Y pelar papas también Porque sí Ahora sí Vamos a poner todo esto aquí Y como nuestras manos están limpias Le vamos a dar un masaje al cuy En todo el cuerpo Para que se sienta masajeado Y para que pues esté rico Estamos ya en nuestra chacla En la chacla En nuestra chacla Y vamos a coger los choclos más buenos Porque tenemos que dar comida a mi mami Mami acercó a mi Ahora sí Encontramos unos buenos choclos Estamos buscando el choclo más grande Vengan por aquí Aquí vi uno Ay no suéltame Ni mi novio no me Ay no Ni mi mosa me abraza así No sé si me caigo Ve Aquí encontramos el choclo El choclo grande No sé de vez que me caigo Ya tenemos nuestros choclos Ahora sí a cocinar Vuelta Vamos a cocinar Y a asar el cuy Estamos a misa de camino Dios vamos Ahora sí Vamos a empezar con lo bueno Con el asado de nuestro cuy Esto de aquí Que pueden ver Es específicamente Para asar cuyes Ya Esto ya tiene No sé Si quiere unos 20 30 años Alrededor Este es de mi mami Como no hay Bueno si hay uno Para un solito cuy Pero vamos a utilizar Este de aquí Así que les voy a enseñar Cómo se pone el cuy Desde su colita Tenemos que introducir Desde su colita Y tenemos que Hacer fuerza Hasta que ingrese Ya cuando ingresó Vamos por la parte central Hasta que llegue A la boca Y que salga Por ahí Y ya tenemos Nuestro cuy Tenemos listo Ya nuestro cuy Preparado Para asar Ahí tenemos Ya nuestro querido Carbón Que está Ardiendo Al 100% Bien Entonces vamos a ponerlo Ahorita En sí El primer paso De asar el cuy Es hacerle secar Todito 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 Tenemos listo Ya nuestro cuy Bien hermoso Bien precioso De color dorado Ahora si volvemos A las brasas Y a darle vuelta Por todo lado Bueno La parte de arriba Ya tenemos Del cuy Sol nos parte La parte de abajo Nomás Entonces para eso Tenemos que abrir Y volver a introducir Por la parte de arriba Pero para eso Necesitamos Las hojitas de Samu Para no quemarnos Ya Así que vamos a dar la vuelta Porque ya mismo estamos Para saber que ya está bien Tenemos que abrir así La hallita Y ver si ya está cocinada Y si ya está cocinada Es que ya está Que se cae Ahora si Vamos a dar La vuelta al cuy Exacto Ahí Ahora si Otra vez Unos minutitos Y ya está Y por el otro lado Ya Hemos terminado Ya de asar Nuestro cuy Así está Bien Sabroso Así que Ya nos vamos Porque mi mami Ha de estar hablando Vamos a poner En un recipiente Aquí Y Nos vamos Ahora si A comer Y así es como Finalizamos La asa De nuestro cuy Mami ¿Qué tal está? Lindo está Si está bien Si está bien hecho Está bien Exacto Ahora si Vamos a comer A probar A ver Que tal está Pero así Se hace el cuy De una forma Muy tradicional Así Finalizamos Nuestro video Y es así Como se prepara El cuy Tradicional Espero les haya gustado Dejen su comentario Y su like Así que Yupaychanitaytamamakuna Por haber visto Este video Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete!